¡Ahora sí! ¡Bloque final de la competencia! Primero los premios, ¿no? ¡Vamos con los premios, mi querida Abril! ¡Vamos con los premios! ¡Nuestro segundo lugar se lleva a vales para la Clínica Dental Rovide, la única red odontológica de atención especializada y programas de prevención dental Azure! Búscalos en Instagram como Clínica Dental Rovide, en Facebook como Rovide en Perú y en TikTok como Clínicas. Rovide te encuentras en sus sedes de San Borja, San Isidro y Surco, o llévanlos al 967-807-569. Y el tercer lugar se lleva a vales para Luxury Lashes Spa, que incluye micropigmentación, excesiones de pestañas, manicure, tratamientos faciales y mucho más. Encuéntanos en La Molina y en Instagram y TikTok como LuxuryLashes.spa. Luxury Lashes Spa vive una experiencia de lujo. Muy bien, ahora sí seguimos compitiendo, entonces mucha suerte para las tres parejas que lo han hecho hasta el día de hoy espectacular. La verdad que hemos visto un duelo muy, pero muy parejo durante todas las semanas más. Quiero volver nuevamente el puntaje acumulado, dale. Vamos a ver el puntaje acumulado hasta ahorita. Las maravillosas 6100, las cajachas 5900 y los angelitos del amor 6050. No se adelanten a la cuenta que son puntos en contra. Vamos con la siguiente canción. Suéltala. 3, 2. ¡Uy, muchachos! Estoy diciendo. Menos 50 puntos. Estoy diciendo, es la parte complicada. ¡Ay! No se adelanten, ya no pueden competir. En esta competencia, en esta canción no pueden competir al menos. 3, 2, 1. A ver, vamos con la maravillosa del centro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, a cantar. Con palabras sencillas, hoy quiero decir que me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito y me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre contigo. ¡Punto! ¡Punto, punto, 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 punto! Bien, ¿ah? Atentos. ¡Suéltelo, Robinson! ¡Ah! ¡Ah! Siento que tocarme ahora te da igual. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Te da igual! ¡Ahora! Cada vez hay más temores, crece como hielo al aire, seguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no estás. Ya no estás. Aunque estás, es momento de afrontar la realidad. ¡Punto! ¡Punto! ¡Sí, siga cantando, siga cantando, siga cantando! Sigue cantando. ¡Qué es lo que quiero soltarte. ¡Qué es lo que quiero soltarte! ¡Hoy te dejo en libertad! ¡Ahora! ¡Ilusionada! ¡Azusito, chicas! ¡Vamos con la siguiente canción! ¡Suéltala! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡A ver, los algeritos del amor! Demón Pius. ¡Punto para los angelitos del amor! Un pelo de miel entre tus labios, te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Vamos con la última canción, ahora sí, última canción. ¡Suéltala, Robinson! ¡Tres, dos, uno va! ¡Nada! De mi tierra bella, de mi tierra santa. ¿Ahí se la sabe o no? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Un aplauso para Elena Romero! ¡Oh, Elena, linda! ¡Ya, canta, canta, si no hay punto! ¡Punto, canta, si no hay punto! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué amor! Es un oso peluche familiar. Es un osito peluchito. Sí, es un osito de peluche. ¿Me devolverá la mano? ¿Tú crees? Bueno, normalmente anda robando relojes y anillos, ¿no? Mi mano. Ah, mira, se ve el pantoje encima. Bueno, Helenita linda, que Elena esté el día de hoy acá no es una casualidad porque les voy a contar algo. Yo me voy de vacaciones. Sí, me voy de vacaciones, sí. ¿Cómo que no lo merezco? ¿Cómo que no lo merezco? ¿De nuevo? ¿Qué pasa con el nuevo? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué? ¿Qué? Ven acá, escúchame. Y Helenita linda va a tener a bien reemplazarme unos cuantos días para poder estar con ustedes. Entra a sus hogares y poder divertirse siempre de la mejor manera, con la mejor energía, como lo hiciste durante tanto tiempo en programas que la verdad uno recuerda con mucho cariño, Elena. Mira, es maravilloso estar aquí y que tú te vayas de vacaciones en esta oportunidad me alegra mucho porque me ofrece a mí la posibilidad de estar con tu lindo público, con tu equipazo. Va a reconectar lindo. Con estos concursantes y de regresar a la tele animando un programa concurso después de mucho tiempo. Pero se te extraña, se te extraña. Ay, qué lindo. Se te extraña mucho. Ojalá que sea así. Tú sabes que yo te iba a decir una cosa y yo tuve la suerte y creo que lo dije delante tuyo y se lo dije en algún momento a Raúl y te lo digo a ti también. Que yo haya decidido en algún momento dedicarme a la conducción tiene que ver mucho con lo que ustedes hacían cuando yo era chico. ¿Ah, sí? Yo he estado de público de dos a cuatro. No puedo llorar. Siempre para mí ha sido una referencia tanto Elena como el mismo Raúl. Y yo se lo he dicho a Raúl, le he dicho, escúchame, para mí tú eres el mejor, eres un capo, eres un genio y eso no va a cambiar jamás. Y que tú estés el día de hoy acá con nosotros la verdad que me pone muy contenta y muy feliz al igual que a toda la gente que está en su casa para poder estar ahora. Gracias por esa oportunidad, querido. Queda pendiente simplemente dar a conocer los puntajes porque ahora sí terminó la competencia. y conozcamos quién se lleva el carrito cargado de productos. Vamos a conocer al ganador de la competencia de la semana y el carrito se lo llevan las maravillosas. ¡Guau! ¡Qué tal premio! No es un carrito, es un carrazo. Es un tremendo carrito cargado de productos. Yo me voy, pero el día lunes con ustedes, Elena Romero, para quedarse unos cuantos días con ustedes. Ya pasó de espectacular, Elinita. Nos vemos pronto. ¡Muchos! 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 ¡Chao! ¡Chao!